Y es que sí, los propios trabajadores han señalado que están pidiendo claridad luego de que no fueron notificados con anticipación si continuarían trabajando en esta unidad médica. Sin embargo, pues la situación se ha tornado complicada porque la salud y la limpieza se encuentra en peligro luego de que este nosocomio no tiene personal quien efectúe estas labores. Y para aclararnos la situación e informarnos más con un poquito más de detalles, tenemos en la línea telefónica al doctor Juan Manuel Cruz, quien es director del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán de Zaragoza. ¿Qué tal doctor? Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Meganoticias. Le agradecemos la oportunidad, platíquenos doctor, ¿cómo se encuentra la situación con estos extrabajadores y desde luego la situación que se podía desencadenar ante la falta de personal para la limpieza de este nosocomio? Pues sí, mira, como bien sabes, el tema pues está ahorita ya complicado porque fue como consecuencia de un recorte que hubo en el presupuesto a salud y que bueno, con fecha 16, la empresa subrogada que contrataba a este personal pues los dejó sin contrato también a ellos. Sin embargo, el día viernes, precisamente hace ocho días, salud volvió a contratar otra empresa y pero hubo recorte en cuanto al número de elementos que teníamos, que eran un número de 55. Entonces, pues contrataron únicamente ocho personas de ellos mismos, el cual pues también es insuficiente, pero hay una minuta que acordaron con el gobernador por parte de la sección 35 que iban a seguir contratando de manera paulatina, precisamente por la situación del recorte. Sin embargo, pues estos compañeros que teníamos trabajando como personal de limpieza pues se manifestaron en una inconformidad porque ellos están exigiendo que se contraten a todos. Nos sentamos el día lunes con representante de la CEGUEGO y el delegado de gobierno, precisamente también con el subdelegado del hospital, el licenciado Félix Merlín, y habíamos pactado con ellos de que iban a entrar a limpiar, en tanto la delegación de gobierno llevaba el tema pues ya a sus jefes inmediatos para ver la posibilidad de contratar pues más elementos. El trato que se tuvo fue de que se llevaban la propuesta de que contrataran 30 personas de manera inmediata para poder empezar a realizar pues toda la limpieza del hospital, dada la magnitud del hospital, que es un hospital de 60 camas sensables y 40 camas no sensables, son 100 camas. Entonces, ¿el personal que fue enviado, doctor, es insuficiente para poder atender la necesidad que tiene el nosocomio? En el momento eran ocho, sin embargo nosotros como directivos buscamos el apoyo con los presidentes municipales, el cual también agradezco al ingeniero Oscar Toral que él nos está apoyando para pagar cinco personas, entonces nosotros contábamos con 13 personas. Sin embargo, pues ellos por la situación buscaron a un representante ahí que abogue por ellos, es un líder social, y bueno, él no permite con sus compañeros de que entren a limpiar los que ya están contratados, ni los que están pagándose por parte del municipio de Iztaltepec. Entonces, ahorita sí, pues se complica la situación porque no hay cómo poder realizar el aseo de las diferentes áreas. Cabe resaltar que nosotros no hemos cerrado el hospital, más aún ahorita con la pandemia, entonces tendremos pacientes COVID, en ese momento tenemos cinco pacientes hospitalizados, y no hemos parado las cirugías programadas, pero pues esta situación nos va a orillar a eso, a ir suspendiendo pues cirugías, a ir suspendiendo pues la atención a todos los pacientes que así lo requieran, porque pues el tener la unidad en condiciones insanas por salud, pues vamos a complicar más la situación, podemos tener allá situaciones de infecciones nosocomiales, pero pues aquí sí yo quiero responsabilizar directamente a ellos, porque no permiten ni que entre personal que ya está contratado, ni personas que nosotros busquemos para que puedan realizar el aseo. Entonces aquí sí ya es la... Yo le preguntaría lo siguiente, ¿ya hay alguna denuncia en contra de estas personas? Pues finalmente se está tentando contra la salud de los derechohabientes ahí en ese nosocomio, y desde luego contra los trabajadores, pues es algo insalubre se podría decir, ¿no? Así es, pues fíjate que eso es lo que nosotros vamos a valorar, yo voy a citar al Consejo Técnico del Hospital, pues para tomar la decisión y poner una denuncia, porque esto no puede ser estar de manera radical cerrados a no querer... Primero, dejar que entre el personal que ya está contratado, que son de ellos mismos, que no dejan entrar tampoco al personal que nos está pagando, el ingeniero Oscar Toral, entonces aquí ya es una situación muy radical y que atenta contra la salud, pues de los pacientes, pues, ¿no? Por eso yo, yo, en este momento yo lo responsabilizo de lo que pueda pasar por tener en condiciones insalubres nuestra unidad como consecuencia de la situación radical en la que ellos están. Y bueno, a ellos impiden el ingreso de las personas como usted lo menciona, entonces las labores de limpieza, ¿quiénes la están efectuando? Descríbanos cómo se encuentra... Mira, ahorita, en este momento, no hay nadie, porque no permiten. Ayer yo platicé con el personal de enfermería porque ellas, de alguna manera, en el afán de mantener la unidad funcional, ellas nos estaban apoyando, pero es una situación que no les compete. Sin embargo, ellas, con esa actitud de apoyar a los pacientes, pues estaban sacando la basura y todo, pero pues ahorita ya no, ya no es posible estar en esa actitud de estar solapando esto, pues, ¿no? Sí, desde luego los propios trabajadores, pues, creo que es una condición insalubre. Las cirugías, ¿esperarán ustedes para ver qué es lo que se va a efectuar? ¿Si se van a suspender temporalmente o qué va a suceder en el osocomio, doctor? De hecho, hoy saqué una circular para los especialistas quirúrgicos de suspender la cirugía programada para no poner en riesgo a ningún paciente que pueda adquirir alguna infección nosocomial como consecuencia de esto. Y te digo, ayer, hay personas de ellos mismos que sí quieren entrar, pero ayer entre ellos mismos entraron a sacarlos y creo que por ahí algunos detallitos entre ellos mismos. Entonces, la situación radical de este líder con las personas que están ahí con él, pues, está afectando a toda la comunidad de Juchitán, a todos los pacientes. Y es que sí, en medio de la tercera ola de la pandemia de COVID-19, es muy complicado que bloqueen los accesos de un hospital, los accesos de un osocomio allá en Juchitán de Zaragoza, doctor. Por eso, pues, yo agradezco que me hayan hecho esta llamada para aclarar la situación y que nosotros como directivos estamos buscando la manera de resolver la situación, porque también por ahí hay comentarios de que nosotros estamos haciendo caso omiso, al igual que los directivos estatales. Pero no, estamos precisamente con nuestros jefes inmediatos, con el secretario de Salud, para ver esta situación de que se resuelva, pero, pues, se cierran mucho la negociación y esto no puede ser posible, pues, ¿no? Y estar también cumpliendo caprichos es complicado. Sí, desde luego por las propias necesidades y ajustes presupuestales que tiene la dependencia. Pues, le agradezco la información, doctor, y de ser necesario, pues, el día lunes estaremos buscando la actualización de esta información. Claro que sí, y gracias por el espacio que nos dan, y, pues, hacerle a la ciudadanía ese conocimiento de que, pues, vamos a tener que cerrar si esto no llega a buen término. Pues, le agradezco mucho, doctor Juan Manuel Cruz, director del Hospital Macedonio Benítez Fuentes, de allá de Juchitán de Zaragoza, por la información. Gracias, Alfredo. Hasta luego.